Porque no tenía el dinero. Ajá. ¿Y pediste permiso a alguien? Sí, a mi mamá. ¿Y qué dijo tu mamá? Que sí. ¿Que sí? ¿Te podías arrancar con la venta? Sí. ¿Y vendiste algunos juguetes? Incluso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Juntaste algo? Sí. ¿Pero qué pasó después? ¿Quién se enteró que estabas vendiendo? Un chico de la moto. ¿Sí? ¿Un chico de la filial La Málaga? Sí. ¿Y qué te dijeron? Que me regalaron las entradas. ¿Te regalaron las entradas? Que no vendas más. Que no vendas más juguetes que te invitan a ir al Monumental. Sí. ¿Y qué sentiste vos en ese momento? Alegría. ¿Alegría? ¿Estás contento? Sí. ¿Sabés cuándo vas a viajar? Sí. ¿Cuándo? El 2 de diciembre. El 2 de diciembre. Y River va a jugar contra? Gimnasia. Gimnasia. Gimnasia de la Plata. Muy bien. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Nervioso? No. ¿Nervioso no? ¿Con quién vas a viajar? Con mi mamá. Con mi mamá. Muy bien. Pero sí, me imagino que ya contando los días. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pensás de ese momento cuando llegues al Monumental? ¿Qué te imaginas? ¿Querés sacarte una foto con alguien? ¿Tratar? Eso, viste, que es complicado poder sacarse fotos con los jugadores, pero al menos estar ahí. Sí. ¿Y te sabés alguna canción para alentar? No. Ah, bueno, tenés unos días para aprenderte alguna. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué sos hincha de River? Y porque mi mamá es de River. Tú mamá es de River. ¿Y tenés algún ídolo en River? ¿Qué? ¿Un ídolo? ¿Algún jugador que te guste? Sí. ¿Quién? Armani. ¿Armani? Ah. ¿Vos jugás al fútbol? Sí. ¿En qué posición? Eh, yo soy arquero. Y claro, ¿cómo no vas a ser fanático de Armani? Un modelo a seguir, entonces. ¿Querés ser como él? Sí. Este, fue una inventiva de él. La mamá la tomó, la tomó a la mamá por sorpresa porque hacía unos días que estaba preparando juguete y ella no sabía que por qué preparaba, los limpiaba con un trapito, los lustraba. Y el hermanito más chico es muy pícaro y se los sacaba. Él volvía a poner en la bolsa y juntaba. Hasta que llegó el momento que le dijo a la mamá que él quería vender esos juguetes para ir al Monumental. Y bueno, la mamá no le dijo que no, lo apoyó en su iniciativa y bueno, le ayudó a poner la mesita en la esquina, fue la venta, una mesita y él ponía los precios. Y la gente empezó a pasar y miraba el cartel que había puesto, él llamaba la atención, que decía, vendo juguetes para poder ir al Monumental. ¿Qué pasó cuando la gente de la filial La Málaga se contactó con ustedes? ¿Fue una sorpresa? Por supuesto que sí, porque nosotros, pasaba la gente y veíamos que algunos pedían permiso a la mamá para sacarle fotos y otros mandaban y sacaban fotos, pero se viralizó. Fue como una bomba que explotó. En media hora ya mi otro hijo ya tenía fotos, ya tenía esto, ya tenía el otro. Fue una cosa y al rato, a las dos horas de que él empezó a la venta, recibió la mamá, no sé cómo se contactaron con ella, cómo supieron su número, qué sé yo. Le dijeron que eran del Milo de Málaga, de España, de la filial, que Renzo dejara de vender los juguetes, que eran sus juguetes. Entonces, lo que sí, si quería donarlo, que los donara y él los va a donar. ¿A dónde los va a donar? ¿A el hospital? Sí, al hospital. Al hospital. De niños. Muy bien. Bueno, Renzo, te felicitamos y que pases lindo. Después nos contás cómo te va en el Monumental. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video